¿Qué es esta falta de... ¡Oiga! Porque le pega, señor. Ya, 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 ya. ¿Esto queda? ¿Qué? ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? Señora, tranquila. ¿Me va a pegar? ¿Qué está haciendo? Señora, por favor, cálmese. No, a mí no me toque. No me toque. ¿Qué falta de respeto a la Nación Colombia? Señora, cálmese, por favor. Yo estoy calmada. Yo estoy calmada, pero si esto no queda en grabación, el puño y la patada... Vamos, vamos, inclusive. Vamos. ¿Pues ahí va con él, cierto? No. Vamos. Yo no vengo con él. Yo no vengo con él, pero el señor le pegó una patada y un puño. ¿Esto queda registrado? ¿Ah?